Saludos Colocolinos. Suscríbete ahora aquí en el canal para no perderte ninguna noticia del Rey de Copas. Siempre estamos atentos a toda la información relacionada con el Eterno Campeón, para mantener a ustedes siempre muy bien informados de todo lo que le sucede al cacique. Y ahora seguimos con las últimas noticias. Colo Colo se sigue armando en este mercado de pases y ya hizo oficial la llegada de sus primeros cuatro refuerzos con miras al 2023 que tendrá importantes desafíos, revalidar el título del Campeonato Nacional y hacer un buen papel en la Copa Libertadores. Ahora, la gerencia deportiva de Blanco y Negro pone sus esfuerzos en cumplir con las necesidades de Gustavo Quinteros, quien ha manifestado en reiteradas ocasiones que quiere potenciar el ataque y ya hay una serie de alternativas en carpeta. En ese sentido, el pasado jueves se llevó a cabo una nueva reunión de la Comisión Fútbol de la Concesionaria, en donde se volvió a hacer hincapié en uno de los mayores anhelos del DT Albo, Bruno Barticciotto. Si quieres estar actualizado y recibir siempre noticias del cacique, activen la campanita de notificaciones ahora y recibir las últimas noticias del popular. Continuando. Si bien en un momento la gran complicación para su arribo era su alto precio, con el correr de la ventana de transferencias se lograron acercar posturas y se espera que durante los próximos días haya novedades. El propio DT de los Árabes, Pablo Vitamina Sánchez se refirió a una posible partida del retoño de Barti y fue claro en señalar que, en este caso me gustaría ser egoísta con los dirigentes y que Bruno se quede, pero tampoco puede impedirlo porque conozco las reglas del juego. En la presente temporada, Bruno Barticciotto disputó un total de 15 partidos con la camiseta de Palestino, en donde se matriculó con 7 anotaciones y brindó una asistencia. ¿Y tú, Colocolino, crees que el ataque del cacique a Bruno Barticciotto es válido? ¿O tienes otras opciones disponibles para reforzar el equipo en 2023? Deja tu opinión en los comentarios. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.